...de la Celeste. Ah, un gol que toma la luz por la punta, sacó Cardoso, quedó corto, rechace a Silveira, volvió a tomar Cardoso junto con Castillo, hacia el medio, penal, penal para la luz, penal para la luz, lo aterriza Agustín da Silveira en infracción, y allí hay penal para la luz, esta sí la vio Tejera, venía la pelota contra el área, la quiso sacar allí da Silveira que tiene tarjeta amarilla y que seguramente deba ser expulsada. Atención, atención que tiene amarilla a Silveira, quiero ver la resolución de Tejera, pero hay penal para la luz, varía. Bueno, hay un tiempo sin revancha, porque después del penal queda muy poco tiempo, y esto se veía venir, se veía venir, nos mirábamos en la cabina y se veía venir, les dije, es una clase de partidos que se define por detalle, y el detalle fue que Peñarón nunca fue a liquidar el partido, hizo tiempo, esperó que terminara y le puede salir carísima la noche. Premio para la lucha, para el sacrificio, para jugar con un hombre menos, la luz que complicó a Peñarón tiene la oportunidad de empatar e ir a penales. Correcto, y atención que Tiago Cardoso es atajador de penales. La falta fue de Silveira y sigue en la cancha, no la expulsaron al zaguero que ya tenía tarjeta amarilla por la forma de entrar. A ver, Faría, para vos fue penal. Yo creo que lo pisa abajo, sí, yo creo que lo pisa abajo. Al principio me pareció que no había contacto, pero el jugador de Peñarón va y pisa firme, impacta directamente en el jugador de la luz. Además fue innecesario, porque estaba de espaldas al arco el jugador de la luz. No había necesidad de embestir contra el adversario adentro del área, un error grosero de da Silveira en la jugada. Correcto, bueno, se va a producir aquí el remate en tiro penal para la luz, escucho. Se agarró la pelota Pablo Silva. Correcto, Pablo Silva tiene la oportunidad de hacer historia, porque realmente sería histórico que primero que la luz le gana a Peñarón. Creo que sería el primer registro si se da, que este resultado se dé por primera vez. Allí está el duelo entre Pablo Silva y Tiago Cardoso. Moma, va a venir el tiro penal para la luz. Ya estamos en los 41 minutos y da la sensación de quedar poco tiempo por una reacción de Peñarón. Atención, veremos qué sucede. Duelo interesante, Cardoso es atajador de penales. A Silveira no lo conozco, entró Pablo Silva, tiró... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Pablo Silva de penal para la luz! Haciendo historia. Aquí en el Estadio Centenario decreta a la luz el resultado que puede forzar la definición por penales, quedando solo tres minutos y medio. Gol convertido por Pablo Silva de penal. Minuto 42 y medio. Gana la luz por una cero Silva, autor del tanto. Bueno, a poco tiempo de terminar el partido, se iguala la serie. Es un tiempo sin revancha. Lo merecía la luz porque fue superior a Peñarol con un hombre de menos. Lo ejecutó a Cardoso Silva. Empata la luz y Peñarol cae en el peor momento de los últimos años. Con lo que le quedaba de fuerzas a este equipo de la luz. Meritorio, sacrificado. Metió pata con un hombre menos. Llega al tanto de la victoria. A poco del final se pueden venir los penales. Repito que ganó la luz por uno a cero. Y se esfuerzan los penales que van a comenzar ahora para dinimir quién es el que clasifica la final de esta Copa Auf Uruguay. En el mes más divertido, saca tarjeta Peditu Pascal y registrate en pascar.com.uy. Vamos a tener el comentario de Faría en un penal, en otro arce. Así lo haremos para hacerlo bastante ligero. Aquí la pelota la va a rematar el conjunto de la luz. El que se prepara para tirar es Leandro Méndez. Va a venir el primer tiro penal en esta definición. Méndez será el ejecutante. Allí va a comenzar también la definición en donde la luz va a tener el primer remate a cargo de este número 20, Leandro Méndez. Les recuerdo que la definición anterior de penales de Peñarol fue figura Tiago Cardoso tapando tres tiros penales. Vamos a ver qué sucede con esta oportunidad donde está el jugador Leandro Méndez para rematar el primer tiro penal en esta definición. Atención, atención, con pie derecho va a rematar Leandro Méndez. Atención, va a venir el penal. Pie derecho, agazapado Tiago Cardoso. Entra Méndez, va a tirar, tiró. Gol, gol de la luz. Fuerte, arriba, inatajable. Gol de la luz, 1 a 0. Lo rompió la red, lo pateó arriba. Tiago Cardoso no llegó. Se pone en ventaja el equipo de la luz. Los camiones fotón trabajan con vos codo a codo. Camiones de 2 a 10 toneladas. Fotón, trabajamos a la par. Importa respalda. Homero de León. Va a tirar para Peñarol Lozano. Aquí en Uruguay el vino es Faisán. Faisán, un buen amigo en tu mesa. Vamos a ver el huevo Lozano, que todavía no mostró esos recursos en las ejecuciones de tiro libre. A ver si los puede mostrar. Aquellos tan destacados recursos con pelota quieta en este tiro penal. Uno tirado para la luz, uno convertido. Es el primer tiro de Peñarol. Allí toma carrera hasta la mediaruna exterior al área. Con pie derecho va a rematar el futbolista Lozano. Camina por toda la goal line, el golkeeper Johnny Da Silva. Va a entrar Lozano, entre una derecha. La sacó. La tiró afuera. 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 Lozano la sacó afuera a la cancha de uno tirado sin convertirse. Si algo más le faltaba a Lozano era esto. Que le pegaba bien de pelota quieta. Le pegó por arriba el horizontal. Erró el primero. Sólido como el revoque de Urumix. Urumix, el decano del revoque uruguayo. No tienes el que va a tirar. Es Cardoso. Ves Viera, por favor. Número 8, ¿no? No veo. Ahí es Viera. Viera. Viera, Viera, Viera. Marqué. Gracias. Jugar con calle. Jugar siempre de local. No te pierdas Cash Fest. Este 2 de diciembre. Vení con quien quieras a ver Uruguay gana. Alanté la arena. Va a entrar Viera para disparar este tiro penal. El segundo en esta tanda. Para el conjunto de la luz que ya tiró uno y convirtió. También tiró uno Peñarol. Pero la pelota tirada por Lozano se fue a la miércoles realmente. Aquí el tiro penal. Lo va a tomar la luz. Va a entrar Viera para disparar. Agazapado Teao Cardoso. Rematará la luz por parte de Viera. Allí salta la golante. A Ocardoso entró Viera. ¡Fuera! Otro más que la tiró a la tribuna. La sacó la miércoles. También Viera. ¡Arce! Allí le pegó prácticamente igual que Lozano. Se fue por arriba. Están uno a cero la luz. Y va a tirar Méndez para Peñarol. Con lluvia o con sol en la playa o en el campo. En la casa o en la pesca. Lonas Carreteiro. Su mejor amigo. Busqué lo mejor. Exija la marca. Lonas Carreteiro. Bueno, si convierte Kevin Méndez. Igualará esta serie de penales. Que tiene dos tirados por la luz. Uno convertido. Tiene uno tirado hasta el momento por Peñarol. Y desperdiciado. Falta la pelota. La pestoana. Este equipo le amargó la fecha. Al rival le amargó la fiesta. Ahora festejar con una paso bien fría. Paso de los toros. Arrolla la sed. Y acá lo que falta es que arrollen la pelota. Porque todavía no llegó. Tenés auto. Wesley tiene neumático para vos. Neumáticos Wesley. Que es para vos. Es para todos. Pedilos en todas las gomerías del país. Tiene razón lo que dice Faria. Una pelota la tiró la miércoles Lozano. Y la otra la tiró la miércoles Viera. ¿Eh? ¿Cuántas pelotas quedan? Dos pelotas en la tribuna donde no hay gente. Exactamente. Bueno. Vamos, vamos. En Fabletti Bertoni. Amplia gama de antenas digitales para ver los canales de aire con excelente calidad. Fabletti Bertoni. Líderes en electrónica y audio profesional. Las nuevas pelotas en el fútbol uruguayo. Por favor, señoras y señores. Le falta el balón. Esto a que le hace mal es a Kevin Méndez. Esto le hace mal a Peñarol que tiene que rematar. Y fue el pibe que tuvo que ir hasta la tribuna. Hay dos pelotas en juego, nada más. Sí, es tremendo. Es bueno, uno más para López Tuana. El juez pidió al VAR para que el Ciber Lunes de Mercado Libre se extienda hasta el 14. Se aprovechaba hasta 50% off en Mercado Libre. Bueno, aquí hay un tiro penal para Peñarol. Va a disparar Kevin Méndez. Ubica la pelota Kevin Méndez. Es un duelo para ver si Peñarol puede empatar en las acciones de esta definición. Dos tirados por la luz, uno convertido. Uno tirado por Peñarol y tirado mal por Lozano. A ver qué pasa con Méndez que toma distancia hasta el límite de la medialuna exterior al área. Una carrera que realmente es muy, pero muy prolongada. Va a venir el tiro libre. Méndez con pie derecha. Entra corriendo. Gol. Gol de Peñarol. Méndez. El arquero para un lado, pelota para el otro. Pone la serie 1 a 1. Era un penal muy importante. Muy importante. Lo tomó con decisión. Eligió bien el palo. Ahora están iguales. Baterías Moura. Líder en ventas en Uruguay. Moura la batería. Tiene las grandes marcas. ¿Quién es? Cardoso Sebastián. Sebastián Cardoso. El tercer penal para la luz. Créate, Curuguay. 1.300 metros cuadrados de repuestos para tu camión. Fotón. Hongo, Jackie, Donfeng. Para que tu camión no pare. Créate, Curuguay. Como siempre, mi corazón es Kike Januzzi. Pero recuerdo que siempre la definición por penal decía en los terceros penales. Ojo al piojo. Se puede definir. Atención que Sebastián Cardoso va a tirar. Va a venir el tercer penal para la luz que tiró dos y convirtió uno. Misma situación para Peñarol. Ahí viene lo que dice Faría. Duelo de Cardoso. Sebastián para la luz. Tiago para Peñarol. Atención entonces Sebastián Cardoso tirando. Gol. Gol de la luz. 2 a 1 el score de 3 tirados convertidos. Y ahora va a tirar Viatrin Peñarol. Arce. Bien rematado por el zaguero Cardoso. Dos pasos de carrera. Gol está arriba la luz. Porque podemos hacer dos cosas a la vez. Gracias a Schenek descubrimos que la milanguesa es todo. Es hamburguesa y es milanesa. Milanguesa es Schenek. Bueno, hay penal para Peñarol que va a tirar Lucas Viatrin. Es el tercer penal. En los terceros penales comienza a definirse la cosa. Hay que ver qué sucede con Lucas Viatrin. Y con la suela del zapato hace el famoso posito. Si le pega muy de abajo la saca la miércoles. Y si le pega muy en el medio pues hay un furibundo remate. Te veremos con pie derecho Viatrin. Agazapado el arquero. Da Silva. Entrará Viatrin. Corta carrera. Reitero. Pie derecho Viatrin. Caminando. Tiró. Salvo a Da Silva. Salvo a Da Silva. Voló contra su poste izquierdo. Salvando el Tacuaremoense. De 3 tirados por Peñarol. Uno solo convertido. De 3 tirados por la luz. Dos adentro. Qué momento del partido. Ahora tiene todo en los pies el jugador de la luz. Quedan dos penales. La ventaja la tiene la luz y convierte. Velasco. Viene Castillo en la luz. Castillo va a pegar a la pelota. Cambiate Antel. Nuevos contratos con 20% de descuento. Antel estamos para conectarte. Histórico penal para el equipo de la luz. Porque lo pone a Peñarol contra las cuerdas y convierte. Claro Castillo estará obligado a Peñarol. Obligando a Peñarol a convertir el cuarto penal. Va a venir este tiro penal de Castillo. Es el cuarto que va a disparar. Allí Carrera hasta el límite en área grande. Atención va a entrarle Castillo. Agazapado, Cardoso, Castillo. Derecha. Gol de la luz. Gol de la luz. De cuatro tirados, tres adentro. Y ahora la presión es para Bentancur. Que si no convierte, marcha. Apretado. Apretó la pelota. Le pegó con alma y vida. Arriba la luz que saca ventaja. Y atención. Vamos a ver cuánto le duele esta factura. Al atacante Bentancur que tiene la obligación de convertir para mantener con vida. En esta definición por penales a Peñarol. Ojo. Si Peñarol malogra la luz finalista de la Copa Auf Uruguay. Histórico ya fue el triunfo. Pues más histórico sería Ur. Dejar a Peñarol afuera por penales. Atención Bentancur con pie derecho. Agazapado de Asilva. Duelo entre los dos. Va a entrar Asilva. Que camina por toda la goal line. Entra Bentancur de derecha. Gol. Gol de Peñarol. Bentancur tiró hacia el parante derecho. El arquero será jugar a la izquierda. Bueno. Ahora creo que es Edgar Martínez. Que tendrá a su hermano William allá arriba. Que pateaba muy bien los penales. Martín. Sí. Edgar Martínez. Sí, señor. Correcto. Seguramente tendrá a su hermano allá arriba William. Recuerdan. Este. Un penal muy importante para un jugador de mucha trayectoria. Bueno. Va a pegar la tapelota Edgar Martínez. Y con este penal. Si convierte la luz. Es finalista de la Copa Auf Uruguay. Ha tirado cuatro y ha convertido tres. Peñarol ha tirado cuatro y ha convertido dos. Por lo tanto. Aquí está el quinto penal. Para el equipo de la luz Edgar Martínez. Va a tirar. Con corta carrera no. Volvió hacia atrás para reacomodar el balón. Si convierte la luz. Es finalista de la Copa Auf Uruguay. Reitero. Allí está Edgar Martínez. El veterano futboler de 42 años. Queriendo vencer el pórtico de Tiao Cardoso. Tomó distancia. Un poquito más lejos del límite. El área grande Edgar Martínez. Espera el orden de tejera. Pitú. Entra Martínez. Va a tirar. Gol. Gol de la luz. Y a la final. A la final. Este tiro penal convertido por Edgar Martínez. Y decreta el tanto eliminando a este Peñarol pobre. En la peor campaña que yo vi en mi vida. En la que vieron varios en su vida. No me imagino lo que está pasando en el cielo con Cataldi. Con Damiani. Con Welfi. Y con todos los históricos que han sabido dejar a Peñarol en lo más alto. Pues ahora ellos. Los que se van cabibajos. Dejan a Peñarol. En un nefasto capítulo en la historia. Y los dirigidos por Julio Fuentes festejan merecidamente. Porque con 10 hombres. Desde los 6 minutos del segundo tiempo. Pusieron coraje. Garra. Confianza. Hicieron un partido excepcional desde el punto de vista de la actitud. Jugando con lo que tenían. Y con aquellos que todos tienen 2 poniendo 3. Ganó la luz. El derecho a ser finalista. Y por penales. Eliminó a Peñarol. Convirtió 4. De los 5 rematados. Mientras que Peñarol. Solamente los 4. Convirtió 2. 4 a 2 de la serie. La luz a la final. Esperando por defensor o por progreso, María. Bueno, primero hay que hablar del que ganó. La luz. Ganó el partido. Y ganó la clasificación por penales. Y jugó sin casi 40 minutos. Con un hombre de menos. En todo el segundo tiempo. Y convirtió un gol. Con un hombre de menos. La luz es el merecido clasificado. Merecedor total. Total. Y a la definición por penales. Pateó con más convicción. Sinceramente. No sé cuántos años. Para atrás. Uno tiene que remontarse. Si habrá en la historia de Peñarol. Un peor momento que este. No disputó el campeonato de apertura. No jugó el campeonato de apertura. No jugó el campeonato de apertura. Intermedio. No fue rival. Y tampoco peleó el clausura. Y queda eliminado. Frente a un equipo de la segunda división profesional. En la Copa Uruguay. El peor momento de los últimos años de Peñarol. Un equipo sin ningún tipo de personalidad. Sin ningún tipo de clase. Y los jugadores que entraron a la cancha. Y formaron parte del plantel. No tienen la jerarquía. Que hay que tener para jugar. Con una camiseta con tanta historia. Como la de Peñarol. La primera impresión de Faría. ¿Qué dice Richard Arce? Ganó la luz. Por un código penal. El penal en el partido. El jugar con un hombre menos. El poner la fuerza necesaria. Para lo que fue el trámite del mismo. Y deja fuera a un Peñarol. Premio al sacrificio. A la entrega. A no poder más a Calambrado. Y seguir corriendo y jugando. Y le gana a un Peñarol. Que la verdad. Si pudieran borrar. Este año. De la historia de Peñarol. Sería lo mejor que le pudiera pasar.